... Doctor Amarely, ¿es motivo de su visita por aquí, por la provincia de Bay Verde? Doctor Amarely, ¿es motivo de su visita por la provincia de Bay Verde? Doctor Amarely, ¿es motivo de su visita por la provincia de Bay Verde? Doctor Amarely, ¿es motivo de su visita por la provincia de Bay Verde? dentro de la excelencia en estos dos años que hemos trabajado. Los médicos están contentos, están muy identificados con nuestra gestión porque hemos trabajado juntos donde le garantizan el futuro a la población de médicos y médicas no médicas. El ciclo presidente que presentarán ustedes como colegio médico. El presidente que presentarán ustedes como colegio médico. Nosotros estamos aquí apoyando al doctor Pedro D'Itacio como nuestro presidente provincial, próximo presidente y seguro ganador aquí de la provincia de Maho. Él es nuestro candidato. ¿Y de la capital? En la capital llevamos al doctor Hugo Bautista como presidente del Colegio Médico de la Universidad. Marisín, hemos visto que el presidente del colegio se han opuesto a este 10% que ha gestido el colegio médico. Ah, no, eso es por cuestiones de campaña. Ahora estamos en un proceso eleccionario y todo lo que haga esta gestión los opositores que quieren llegar al colegio médico pero que no tienen la más mínima oportunidad de llegar están haciendo esa oposición. Pero ellos saben que es una cosa, una conquista importantísima, ese 100% para nuestras pensiones. Y los incentivos por antigüedad que teníamos 7 años que no se les ponía a los médicos. Y que muchos de esos pasados presidentes habían estado ahí en 2 y 3 ocasiones y no le habían garantizado el futuro a los médicos. En estos dos años, Marisín, ¿cumplió usted su promesa como presidente del Colegio Médico? Claro, no, sobrepasamos las expectativas de lo que habíamos planteado como presidenta del Colegio Médico de la Universidad. Ya estuvimos inmersa en todos los puntos de defensa de la población, tanto con las megaminerías, de las denuncias de los centros hospitalarios. A raíz de eso ya hay 4 o 5 hospitales que el gobierno está trabajando para su remodelación. Cuando teníamos que ser fuertes, lo fuimos. Cuando teníamos que denunciarlo, lo fuimos. Decir que los médicos saben lo que hicimos en estos dos años de gestión del Colegio Médico. Nosotros continuaremos, en el caso de la provincia de Valverde, de esta filial, reforzando ya los trabajos que nuestro presidente Ramón Rodríguez ya inició, que encabezó, que yo pienso que se batalló bastante a favor de la clase médica, del rescate, de la dignidad del médico en esta provincia de Valverde y a nivel lógicamente nacional y estaremos a la vanguardia en el día a día. ¿La propuesta suya como candidato al presidente de la provincia de Valverde? Nosotros somos médicos y somos abogados. Seremos el abogado, el defensor del médico de esta provincia de Valverde. Hoy estaremos, junto al médico, a los fines de reforzar lo que se llama los programas de educación continuada, que es puntual, ante los retos en este momento de la certificación y la recertificación, que es importante para los médicos. Defender a nuestro sector salud y las demandas médicas, también puntualizarlos y acentuarlos. ¿Qué llamados le hace a tu compañero médico? A nuestros colegas médicos, sencillamente destacarles lo siguiente, la clase no se suicida, óigase bien, la clase no se suicida y de ninguna manera la clase médica puede abanderarse por una candidatura del gobierno para que se los pisoteen. Gracias. Gracias. Una aquí y otra por aquí también. Gracias. 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 Gracias.